¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Este 15 de septiembre celebremos el grito de independencia unidos en una gran fiesta Ecoso de familia, el cortico del palacio municipal y pierde el orgullo de ser mexicano Al terminar, duro el agua y la protección musical ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!